DJ del Real, de Jalapa de la Ruta Esta muchacha me dijo, que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo, que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va en la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa, que no es tropeado, que le he cansado Y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada, levantando la cortina Señorita, o debo decir, el bombón asesino Y ese mismo, bailando con la sonora dinamita Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me caso con un viejo, sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica, si pica no mortifica Fue la frase que me dijo, lástima la señorita Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta También me lleva, si toma el trago, tiene mareado Cuando regresa, echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta, nunca me lleva Esa luna en el que estamos pasando Como es el chacho, apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Escándalo, escándalo Es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Ay, cuánto escándalo Venga Dynavita Mira, voy a darle Es cumbia Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Puerto Huita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Es un escándalo Es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy No hay quien me detenga Por donde voy Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre sigo yo Si tengo ganas hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia Cumbia Que sonora de navita Esto es un escándalo ¡Gracias! ¡Gracias! Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco, un velero, aunque no llegues primero Un caballito herrero, que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos esta cumbia Con la sonora dinamita de Lucho Arcaín y el salón Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, pese a todo el sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Y esta es la cumbia de la boda Señorita Capullo, acepta por esposo al señor Surullo Ay sí, acepto Señor Surullo, acepta por esposo al señorita Capullo Sí, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Y él con los cho步 Y él con el negro cargó Cحد时候, la gente y él con el cine El chulo y zarrano, ay mamacito, tan barca yo soy. Qué lindo es tu cú, tan bello tu cú, redondito y suavecito. Qué lindo es tu cú, cuando te pones pantalón y te tocas por detrás, se me suelta el corazón. Y te quiero más y más y más y más y más y más y más, no me canso de mirar, pero quisiera tocar. Pándale, no sea malita, yo quiero una tocajita, jita, jita, jita. Qué lindo es tu cú, bonito tu cú, redondito y suavecito, responsable está tu cú, 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 cú. Oye, no te metas con mi cú, porque te doy una cachetada. Cacheto se me pone colorada, colorada. No te metas con mi cú, 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 no te metas con mi cú, 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 cú. Yo sé que tienes tu mujer, cú, cú, así que deja mi cú, 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 cú. Si me pongo pantalones, cú, cú, y me golpeo detrás, cú, cú. Nunca faltan los miroles, cú, cú, como tú y los demás. Cú, 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 cú Oh, yo prometed, ya, no más Qué lindo tu cucú, sabroso tu cucú Qué lindo es tu cucú, me arremato con tu cucú En Tepito y en el Peñón de los Baños Con el cucú de la Sonora Dinamita Qué lindo es tu cucú, qué lindo es tu cucú Redondito suavecito, qué lindo es tu cucú Si te pones pantalón y te tocas por detrás Si me suelta el corazón y te quiero más y más y más y más y más y más Tú eres un cínico descarado, no solo tienes una Así que deja mi cucú Oye cálmate, que tú no eres loca, ni come jabón, ni tirando piel Cucú, cucú No te metas con mi coco, no te metas con mi coco Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucú Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más y más y más y más y más Ándale no sea malita, yo quiero una tocaita Dicen que es pinotito pero es un rojo en mi carrito Es un último modelo, es un pedacónico donde quiera Doy mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida, le nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando el viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas El viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo siente buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Seguirá que tiene seguridad El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Pa' hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Cada vez que pasa Se sonre conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene amañada Con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, pipí, me tiene amañada Con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito, cada vez que pasa se sonre conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentras parada en la puerta Me lanzo un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentras parada en la puerta Me lanzo un piropo y me toca el pito Pip, 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 eso es cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pip, 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 eso es cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, todo el viejo me toca Pip, 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 ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, pip, pip, me tiene amañada con el pipí ¡Gracias!